¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Zoeti, o Zoeti, o Zoeti, no sé cómo se pronuncia. Es un deck building roguelike, salió hace... ayer, de hecho, salió ayer. Y bueno, lo tenías hace bastante tiempo, pero el embargo acababa ayer, ¿de acuerdo? El embargo es cuando puedes publicar contenido acerca del juego. A ver qué tal, está completamente en español, lo cual se agradece. Creo que tiene una moderada cantidad de texto, ¿vale? Y a mí prácticamente el lore en estos juegos me da un poquito igual, posiblemente nos saltemos algunas conversaciones. Quiero ver el gameplay, ¿vale? Podríamos jugar el tutorial. No tiene, no, sí que tiene, ¿vale? Lo pone en las opciones, pero supongo que abrir tutorial. Vale, supongo que a medida que juguemos nos irán explicando un poquito, ¿no? Disfruta la historia, let's go. Baletina. Nivel 1, caballero, básico, mejora. Ok, prueba sagrada, peligro oculto, dificultades, puede ser. Prueba sagrada, un joven miembro de la iglesia de los arcanos se ha embarcado en el perinaje a los cuatro templos del origen con la esperanza de alzarse entre sus filas. Objetivo, completa las pruebas de los dos emisarios astrales examinadores y entra en el templo de las monedas y en el templo de los cetros para que te bauticen. Ah, no, la dificultad es esta. Estos son los capítulos. Vale, prueba sagrada. Hace mucho tiempo existía, no sé qué, una de ellas era Soeti. ¿Existían qué? Diosas, o algo así. Perdón. La otra, Nesis, la maligna. Un fatídico día, la guerra estalló entre ambas. Vale. Soeti, herida, gravedad, la batalla contra Nesis, aquello dominado el poder de las estrellas, al haber perdido a la diosa virtuosa, el mundo mortal perdió gradualmente la devoción, los emisarios astrales. Voy a ir saltando, ¿vale? Porque vi un gameplay de este juego y el texto, ¿vale? Para adelante. ¡Guía mona! ¡Ey, hemos llegado! Tu primer examinador está en esa posada de más adelante. Una grifiana adorable, como verás, hace gato, te coge de la madre y te señala eléctricamente hacia adelante, ¿vale? ¿Por qué no más para allá? ¿Más para allá? Más para adentro. Al entrar ves una preciosa grifiana con cuernos de oveja. Bueno, sí, me da igual. Chicos, omitir. Lo siento. El lore y estas cosas me da un poquito igual. Vale, se viene el gameplay, que es lo que a mí me interesa y lo que quiero mostraros, ¿vale? Porque texto tienen todos los juegos. Yo quiero ver el gameplay de esto. Monedas de arena, la divisa menos valiosa, se usa para comprar cosas. Fragmentos de piedra de alma. Fragmentos de esencia de alma que pueden usarse para mejorar habilidades y obtener capacidades en meditar. Ok, rodadas de objeto. Son pasivas, supongo, ¿no? Al final del turno ganas armadura igual al número de enemigos. Multiplicar por dos. La vida, ok. Al usar una habilidad, hacia arriba, por primera vez. Fuerza temporal más dos por turno, ¿vale? O sea, una habilidad que me mejore. Puede ser una habilidad que potencie algo. Por primera vez, gano dos de fuerza ese turno. Al sufrir un ataque... Ah, una habilidad sin más. Vale, pero aquí pone ataque, espadita. Inflige daño igual al número de ataques realizados por el enemigo. Al iniciar la batalla, rendimiento de defensa más uno. La armadura que tenía al usar habilidades aumenta. Esto es bastante bueno, ¿eh? Más uno en toda la defensa. Esto me gusta mucho. Vale, un objeto. Inflige 8 de daño a todos los enemigos dos veces. Fuerza temporal más tres. Armadura más doce. Mejora robo de cartas temporal más uno. Robo de cartas más uno. Mejora esto, ¿no? Más cartas. Este es mi mazo. Puede ser. Doble pareja, pareja, cortas cartas sola, trío, escalera... Vale, entiendo. El juego funciona como el póker, ¿vale? Si tú sacas una pareja, haces esta habilidad. Si haces una doble pareja, haces esto. Si haces un full, que son un doble y un trío, si no me equivoco, eh, casteas esto. Si haces una escalera de color, combo astral. Ok, tres cartas iguales. La escalera, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo. Vale, es como el póker, ¿no? Funciona de esa manera. Mirad. Vale, tenemos tréboles, corazones, picas y diamantes. Lo típico. A ver, ¿qué es esto? Con un full, con una escalera y con un full. 32 de daño y aplica fragilidad durante dos turnos. 14 daño tres veces. Los últimos dos ataques afectan a enemigos aleatorios. Voy a ver esto, corta anulador. Vale. Fase de misión 1. Aquí empieza lo chido, ¿no? El camino. Una prueba de supervivencia. La ley del más fuerte. Qué frase tan bonita. ¿Cuántas personas debes pisar para terminar esta prueba? Hmm. Veamos cuántas de naceres. Una emperatriz seductora de recompensa. Selección. Vale, ok. Podría elegir uno, ¿no? Una prueba de supervivencia. Una. Una dulce dama. Esto es un accesorio. ¿Qué es esto? O dos habilidades, que son cartas. Prefiero esto, ¿verdad? A ver. ¡Oh, qué lindo! Ok. Si juego una carta sola, en plan así, hago esto. Que es tres de daño. Si hago una pareja, son dos iguales. Utilizo esto. Que es el bloqueo, ¿no? Dobles parejas, minicolor. ¿Qué significa minicolor? Tres del mismo palo, ¿no? Vale. ¿Y si lo hago? ¿Qué pasa? Ah, sí, Gaby. No tengo nada aquí. Ordenar. ¿Y qué es esto? La siguiente que me vienen, ¿no? O sea, no tengo nada de dobles parejas ni minicolor. No tengo nada ni aquí. Ah, vale. No tengo nada aquí. Esto hay que llenarlo. Hay que buscar habilidades para llenar esto. Qué curioso, ¿no? Vale, pues me juego yo qué sé, esto solo. ¿Cómo lo hago? Ok. Me va a pegar de cuatro. ¿Esto me defiende de? Vale, vale, vale. Lo entiendo. Y puedo jugar tantas cartas como yo quiera o pueda. También tengo que tener en cuenta que me vienen la siguiente mano, ¿no? Que supongo que son estas las que voy a robar. Tres, uno, siete. Vale. Si guardo el tres y el siete voy a tener dobles parejas. Mira, tengo un trío y un full. Ocho daño dos veces. Treinta y dos daño y aplica fragilidad. Puma. Y ahora simplemente hago así. O sea, es un rock-like poker. Misión completada. Habilidad, perfecto. Fuerza más uno. Esto es un buffo permanente, ¿no? Para la batalla. Fuerza temporal. Esto es para el turno. Inflict dos daños y aplica tatata. Minicolor. Eh, minicolor. Vale, perfecto. Oye, ¿y mi accesorio? ¿No me ibas a dar un accesorio? Por fin encuentro a alguien. Este es un revés y se sale corriendo. Vale. Según las enseñanzas de Sobetis, se debe devolver el favor. Tienes un regalo de agradecimiento. ¿Qué es esto? Pergamino del cambio de acero. Esto es... Ah, es un objeto consumible. Obtengo invencibilidad durante un turno. Turno interrumpido. Ah, si lo uso acá de mi turno. Hay que jugarlo de última. Ok. No puedo ir hacia arriba, ¿no? He tomado el camino de abajo, que son todos eventos. El camino de arriba son todos combates. Ah, vale. La selección que hemos hecho es el boss final. O sea, el camino de... El boss final de esta zona. Eh, Timo, ¿me haces un favor? Sígueme, hay vidas en juego. Llegas a la entrada de una cueva. Eh, traigo ayuda, borrachín. Luchar contra un enemigo. Obtener apoyo en combate. Se hizo una recompensa. Conviértete en el cebo. Entre más 80 y 120 monedas de arena. 40% de probabilidad de recibir daño. Vida menos 10 a 20. Vale, es que tampoco sé cuán óptimas sean las monedas. No, en este juego no he visto la tienda. No sé cuánto cuestan las cosas. Apoyo en combate. Una recompensa. ¿Somos el cebo? Esquivo el ataque, ¿no? 108 monedas, ¿vale? Vale, estoy haciendo un poquito caso omiso al lore, repito, ¿vale? Habrá gente a la que no le guste esto. Pero ya os digo, me pongo a leer. Nos dan 20 minutos y no hemos avanzado de aquí. Os lo prometo. Si me pongo a leer con calma todo lo que nos van encontrando y todo lo que nos van contando, es que no avanzamos, ¿vale? Por eso es que no lo hago. No lo hago porque no me gusta leer. Yo cuando juego solo, me leo todo. Pero cuando estoy grabando un vídeo, quiero mostrar el gameplay del juego, ¿vale? Todo lo que ofrece. Si me pongo a leer y leer y leer y leer, no termino, ¿vale? Entonces, igual minuto 15, minuto 20 de grabación y estamos aquí todavía. Lugar de la prueba, ¿vale? El boss. ¿Esto qué es? Guerrero demoníaco. Te inflige 19 de daño. Ah, me va a hacer 19. ¡Hostias! Esto es frágil. Resiste 50% de daño en los próximos 99 turnos. Vale, yo estoy frágil. Yo también estoy frágil. Rendimiento de defensa. Algo de lo que tenía de usar habilidades más uno. Ok. O sea, esto me va a dar 6, ¿no? Ok. Tengo 6 de defensa. Eh, ¿por qué no puedo utilizar el pergamino? Ah, lo tengo aquí. Como algo de daño. Voy a bufarme. Vale, he cambiado un poquito de daño. ¿Qué es esto? Lanzo un efecto defensivo sobre tío o un compañero. Vale, se va a bufar el tío. Pero que flipas ahora, ¿eh? Vale, 6 dobles paredes. Uh, espérate. Me he calentado gastando. Esa la voy a guardar. 27. Escudo de energía. Número de ataques que puedes contrastar durante el turno actual. O sea, que me va a bloquear dos ataques. A ver, puedo tirarme esto y esto. 2, 4 y 5. Tenemos un 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y si veo con esto, ¿vale? Le quitamos uno de los escudos. Y tenemos escalera, ¿no? Pero no es escalera de color. Tengo una escalera, aunque no es de color. Ah, pero no tengo nada aquí en la escalera. Trío. Bien. 1, 2 y 5. Vale, pues voy a gastar esta. Esta. Y esta. Y así tengo dobles parejas. Ah, pero tiene dos escudos. Qué cerdo. Uf, tenemos un full, ¿eh? Vale, pues igual lo suyo es... Quitarle los escudos. Y ahora podemos hacer esto, ¿no? Ok. Matarle directamente. ¿Qué nos hacía falta? Escalera, ¿verdad? Nos hacía falta una escalera. 6 de daño 5 veces y aplicar fragilidad durante un turno. O sea, son 30 de daño. Entonces son 39 de daño sin más. 14 de daño 3 veces y los últimos dos ataques de enemigos aleatorios. Esto no es malo, pero me gustaría este. Vale. Oye, me tienes que dar un artefacto, ¿no? Accesorio. Al recogerla, vida más 25. También concede hierba y un guento curativo. Vale, son consumibles, entiendo. Influye 10 de daño al enemigo más lejano al usar el objeto. Al usar un objeto, supongo, ¿no? Al inicio de la batalla, fuerza temporal más 2. Vale. Si fuese fuerza total, vale. O sea, fuerza sin más. Pero temporal no me interesa. Voy a llevar esto a la bolsa medicinal. Mantén cartas en la mano para tener más opciones en los próximos turnos. Claro, es lo que estamos haciendo, ¿no? Guardar para poder utilizar escalera y demás. Descansar, meditación. ¿Qué es la meditación? Descansar. Me cura entero, pero ya estoy curado entero. Meditar. Ah, mejorar habilidad. Corte nivel 1, corte nivel 2. Simplemente aumento un punto el daño. ¿Y esto? Un punto la defensa, sin más. Parejas. Esto aumenta a 3. Esto. El full de 32 a 38. No es gran cosa, ¿no? Minicolor. No. Creo que voy a subirme la defensa. Vale, me subo a las cartas de defensa. Ok, cristalitos de estos que se ganan en la batalla. Mejora habilidad, mejora de capacidad. Ah, ¿y esto? ¡Uh! Robar una carta más uno. Me voy a iniciar más uno. Fuerza más dos. Esto vale 15, mejorarlo. Vale, 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 vale. Me pasé con la bebida. No te robaré el alma, no sé. Vete al infierno, demonio asqueroso. Gracias por el cumplido. No, no quiero esto. A ver, si es gratis, vale, pero... Ahí va. Me está... ¿Qué pasa? Me estoy pinchando. La segunda prueba será mucho más fácil, vale. Difícil, perdón. Vida más 25, pero no me ha subido la vida. Ah, simplemente que me cura. Pensé que me iba a subir la vida máxima. Diálogo. Mucho texto, chicos. Diálogo. Abre una tienda. ¿Alojamiento? Ah, vale. Ok. Marcharse, ¿no? Posada. Tienda. A ver. Uh, vale, 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 vale. Te sobra el dinero. Ok. Atuendo de bandido. Te permite robar dos cartas cada vez que barajes. Daño tras seis batallas. Ah, se daña tras seis batallas. Desaparece. Piedra afilar antigua al inicio de la batalla. Fuerza más dos. Se rompe tras cinco batallas. Fragmentos de piedra de alma más uno tras matar a un enemigo. Esto me renta muchísimo, ¿no? Aunque sean pocas batallas. O sea, aunque sea que se rompa. Cuando accedas al mapa mundial no podrás regresar. Sí. Fase dos. Vale, elegir un camino. Solo hay uno, ¿no? Parece. Sí. Accesorio y cincuenta monedas. Dale. Vale. Coño, qué susto. Eh, puedo matar a este directamente. ¿Esto qué es? Un efecto defensivo sobre ti. Tanto la riqueza. Ah, mira. Me da un montón de monedas. Y se pira. Vale. Estos son tres de daño. Dos y son quince. Ok. A ver. La escalera. No. Obviamente. A ti te vamos a matar. No le mato con esto. Esquiva. ¿Cómo que esquiva? Ah, hostia. Tiene cinco dodges. La madre que lo parió. Tiene cinco dodges. Se va a poner más dodges, ¿no? Seis dodges. Claro, es súper débil, pero no veas. No tengo suficientes golpes. Nueve de daño cinco veces y aplica fragilidad. Claro, cinco veces. Tiene seis dodges. Aunque pegue con este. No me lo bajo, ¿eh? Evasión. Juegue con la puñetera evasión, loco. ¿Esto qué era? Ah, ok. Se pira. No puede matarle. Tiene demasiados dodges. Es una fumada la cantidad de dodges que tienen. Momento. Durante el turno actual, cada acumulación puede compensar el daño que no sea mayor de diez. Y el efecto se puede acumular. Este efecto no se activará si no se puede bloquear el daño total de un solo ataque. O sea, si le pego más de diez, no bloquea. Ok. Vale, lo entiendo. Ahora sí. Joder, pues me parece una fumada esto del dodges, ¿eh? Cuatro, cuatro, dieciséis. Tengo que matarle. ¿No puedo volver a un farm? Sí. Voy a guardar esto. Duro, ¿eh? Me están reventando. Es que lo del dodges es una fumada, cabrón. Dieciséis de daño. Vale, voy a hacer esto, tío. Vale. Cinco. ¿Pero qué es esto? Vale, esto. Dos. Vale. ¿Por qué ganan tanto dodges? ¿Dónde lo pone? O sea... Aura de evasión. Ah, es este tío. El que tiene la aura de evasión. Me pasa por no leer. O sea, si hubiese matado a este de primero... Vale, ok. Ya no me vuelve a pasar, lo prometo. Cinco por cuatro son veinte. Un momento. Escalera. Me pega doce. Bueno. Y es que yo, pero ¿quién les está dando dodges? Me pasa por no leer. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Ya no me vuelve a pasar, eh. Ya vamos a leer mejor. Dobles parejas. Seis de daño de un tal. Fuerza temporal más tres. Robo dos. Cuatro armaduras dos veces. Rendimiento de defensa temporal más uno. Mejor error de carga. No me gusta esto, ¿no? Doble pareja sí que tienen solo eso. Vale. Esto es un combate. Esto es... No sé qué es. Voy al evento. Abrir. 15% de probabilidad de apertura. 35% de probabilidad de encontrar una trampa. Golpear. Probabilidad de que funcione. Probabilidad de que explote. Por lo que perderías un 10% de vida máxima. Y el cofre que habrías trozado. Se abre. Fragmentos de piedra de alma más 10 cada vez al descansar. Daño más... Daño tres activaciones. Ok. ¿Esto qué es? Ídolo de pis. Diosa de las espadas. Reza. Obtene un objeto de pis común. Ofrece siete fragmentos de piedra de alma. Se es un objeto de pis común. Nah. Dame uno al azar. Ah. Es un objeto... Y come el equipo. Espérate. Ajá. Vale. Me quito este y me pongo este, por ejemplo, ¿no? Ok. Vale, ok. Esto es la tienda, supongo. Esto de aquí arriba. Y esto es el... Para meditar y descansar. Meditar. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado? Ataque defensa. ¿Cuál es tu punto fuerte? El ataque o la defensa. El ataque siempre. 270 de vida. Vale. ¿Tú qué haces? Vamos a leer. ¿Vale? Limo cristalizado. Lanzas un efecto defensivo sobre ti a tu compañero. Ok. Lanzas artillería de cristal sobre ti a tu compañero. ¿Qué es esta mierda de aquí? Vale. ¿Y qué hace esto? ¿Qué ha pasado? No sé lo que hace la artillería de cristal. Dominio de armadura. Mantén armadura al 60% al inicio del turno. Mierda. Mantiene un 60% de toda su armadura, ¿no? Uy, escalera de color. Ocho de daño, ocho veces. Fuerza más cuatro. Voy a hacer la escala de color. Me da bastante fuerza esto. Seis de fuerza. Mamma mía. Cinco, tres y cuatro. Vale, le he hecho un montón de daño ahí, ¿eh? Vale. ¿Esto qué es? Artillería de cristal. Al inicio del próximo turno, inflige tres daños al enemigo seis veces. Tras recibir daño, el número de acumulaciones de esta ventaja se reduce en el número de veces que te ataquen. Ok. Pues puedo hacer esto. Y esto baja. Ok, ocho. Bueno, se lo puedo quitar todo, de hecho. Vale, artillería de cristal me la paso por el... Tírala, tira artillería, venga. Minicolor. Minicolor me hace falta. Tengo ya mucha fuerza. Dos les parejas era, doce daño dos veces y robo una. Cartasola. Minicolor. Venga, va. Igual tuve que haber guardado para pegar un multihit, ¿no? Bueno, puedo pegar con todo. Puedo ser pareja. Reduzco esto. Voy a comer daño. Uno, cuatro y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, tenemos escalera, ¿no? Joder. Nueve. ¿Cómo que nueve? Mátalo. Hacedor de guardianes. ¿Qué es esto? Me han dado un logro. Debilidad abrumadora. Inflige 38 de daño. De nivel dos me están dando. Minicolor. No quiero esto, trío. Fuerza más uno. Rendimiento de defensa más uno. Esto es buenísimo. Esto es muy bueno. ¿Y esto qué es? Inflige 10 de daño y aplica al lisiar durante un turno. Ah, vale. Fácil, ¿no? Al recogerlo, vida máxima... Ah, esto sí es. Vida máxima más 30. Al sufrir un ataque, te permite robar cartas igual al número de ataques recibidos. Vida más 15, vida máxima más 4 tras descansar. Esto te lo llevas desde un comienzo y es la leche, ¿no? Va a llevar esto. Vida máxima. Ese anillo te lo llevas de un comienzo y tiene que ser got. Mira, 120. Vale, descansar. ¿Puedo meditar? No me deja meditar, se buguea. Ah, solo puedes hacer una acción. Lógico. Como en el Slay, ¿no? ¿A la tienda? ¿Por qué brilla? Porque es tocho, ¿no? A esto le queda un turno y a esto le quedan 3, perdón, combates. ¡40 cristales! Granada de gas lacrimógeno. Inflige al lisiar al enemigo más lejano durante un turno al usar el objeto. Mangual. Aplicar fragilidad durante un turno al usar una habilidad de dos cartas. Me mola. No he podido mejorar nada, tío. No me ha dejado. ¿Está bugueado? Está como bugueado, ¿no? El tema de la mejora. Qué pena, porque si no puedo mejorar, difícil. Creo que está bugueado. Coño, qué susto. Ha pasado lo mismo que la otra vez. Muerto. ¿Q-Bomb? 5 por 2 son 10. 1 y 3. 1. Vale. Fragilidad. Recibo más daño, ¿no era? ¿Qué es esto? Si te daño a todos los enemigos dos veces. Un full o un trío. No está mal. De hecho, puedo... Ah, no, pegó muy poquito. Claro, tengo la fragilidad, vale. Me ha reducido el tal. 12 de daño, vale. Le reviento, ¿no? Puedo no seleccionar nada. Corte nivel 2. Tengo un corte nivel 1. Vale, puedo hacer esto. Y la cambio, ¿verdad? A ver. Ah, me la ha subido de nivel ya. Qué bueno. Me la ha subido de nivel ya. Bien, perfecto. Dos combates. Esto es tienda de... No sé. ¿Esto no es descanso? Ah, no. No hay descanso aquí. No he yo que era. ¿Qué es esta cosa? Aura de armadura. Todo el equipo obtiene armadura. Vale, hay que matar al tío con el aura, ¿no? Hay que focusar a este cabrón. ¿Qué es esto? Mordeduras sobre ti. Durito, la árbola de armadura esa, ¿eh? Debil... No sé. Recibió 3 daños al final del turno. Hostia, escapotada. A ver, creo que va a ser mejor pegar normal, ¿eh? Buffarnos. Aguantar un poco. Fuerza temporal debilitada, vale. Siete daños cinco veces. Y fragilidad, vale. Muerto. Bien. Este me va a debilitar el ataque, ¿no? ¿Cuánto pego? Cinco. Voy a guardar en las cartas. Pegarle cinco. Escalera. Muerto. ¡Eh, eh, eh! Lo estoy dominando un poco, ¿eh? Espíritu de batalla nivel 2. Corte nivel 3. Voy a llevar esto. Esto era la tienda, ¿verdad? ¿No se me han roto estas cosas todavía? ¿Esto por qué no se ha roto? Ah, tres activaciones. Perdón. Insignia de guerrero. Al inicio de la batalla, fuerza más uno. ¡Dámelo ya! Lanza de trono del dios sin nombre. Al abarjar por primera vez, influye uno de daño de trono a un enemigo a la torre de tres veces. Centro de colmillos... Nah. Vale. Vale, el ídolo de Apis, ese. Obtengo objeto de Apis poco común o inferior. Si ofrezco siete fragmentos, tal. Ofrece veinte. Un accesorio de Apis poco común. Dame uno poco común, a ver. Inflige veinte años a todos los enemigos tras barajar. Vista previa menos uno, robo de cartas más uno, manu inicial más uno. Si eso es una habilidad... Una habilidad de cinco cartas al turno actual, al final del turno carga más seis. ¡Guau! Una habilidad de cinco cartas. O sea, una escalera. Carga más seis. O sea, que... 60% de daño en el siguiente ataque. Prefiero esto, realmente. Veinte a todo el mundo. Me parece muy bueno. Vale. Hostia, dos bichos. Vale. ¿Tú qué haces? ¿No tienen pasivas, parece? Me mete frágil. Me inflige trece de daño. Vale. Algo me dice que toque fusión a este tío, ¿eh? Ok. Uf, el frágil duele. Treinta y tres de daño. Te estás calentando, ¿eh? Vale. A ver las cartas que tengo. Los objetos, perdón. Esto me cura un 20%. Esto inflige 40 de daño. De hecho, voy a utilizarlo. Y te mato ya. Perfecto. Y aún tengo lo de volverme invencible, ¿sabes? Dos escudos. 27 de daño. Vale. Ok, me defiendo. ¿Esto es hasta el final del turno? Durante el turno actual. Vale. Vale. Perfecto. Se ha comido 20 de daño por la lanza. No merece la pena esto, ¿no? Esto no merece la pena, creo. Vale. ¿Puedo hacer esto? Ni me han tocado, ¿eh? Creo. Corte de nivel 2. Doble pareja. Corte de doble de nivel 2. Guau, me he salvado, no sé qué. Toma tu bolsa. Toma, para ti. Debes rezar por lo que quieres. Calidad. Selecciono un accesorio de denieris poco común. Riquezas. De 200, 400 monedas de arena, ¿no? Actuario. Obtengo un accesorio de activación de objeto común de denieris y una bolsa de dinero por dos. Prefiero esto. Calidad. Arco mágico de denieris. Al inicio de la batalla, inflige el daño de todos los enemigos igual al número de objetos bajo tu posesión por dos. O sea, ahora mismo tengo tres objetos aquí. O sea, algo 10 al inicio de la batalla. Evasión más 6 al usar un objeto por minerales en cada turno. Joder, evasión más 6. Robo de cartas más uno, inicial más uno, límite de mano más uno. Aumenta el precio de los objetos que vendes en las tiendas. Que vendas. Aumenta el precio de los objetos que vendas en las tiendas. ¿Puedo vender objetos yo? Esto es muy bueno, ¿eh? Los objetos que me venden a mí o los que yo vendo. Porque puede estar mal traducido, ¿eh? Al inicio del turno, mordedura y veneno menos 2. ¿Vale? Al descansar en una fogata, concede filete poco hecho. Al usar una habilidad por primera vez fuera a tiempo... Vaya esto, fogata abrasadora. 10 de daño y aplica mareo. Robo de habilidad más uno. Esto es muy bueno, ¿eh? Al usar cualquier habilidad, roba tantas cartas como el número de cartas consumidas. Si utilizo una escalera de 5, robo 5. Esto es bastante bueno, ¿eh? Mantén cartas en la mano para tener más opciones el próximo turno. Vale, aquí puedo tirar meditación. Está buguet, gente, en la meditación. No se puede mejorar nada. Está bugueado. Está ultra... Claro, eso es lo que ha pasado. Coño, Jarvan. Al inicio de la batalla, resentimiento más 2. Carga más 5 al inicio de la batalla. Cinturón de bárbaro. Gente, no se puede meditar. Está bugueado, tío. Cagas la puta. Buscando a alguien. Me da igual. No puedo descansar. No puedo hacer nada. Joder, tío. ¿Y si lo dejo a ver si pasa algo? Nada, ¿no? Fase 4, ¿no? Vale, pero aquí ya sería lo mismo, ¿no? Un par de combates, un combat... De hecho, dos combates y un boss, ¿no? A ver. Bueno, pero lo vamos a dejar por aquí. Está bastante guapo, ¿eh? Zoeti. O sea, el estilo de combate al estilo póker me gusta muchísimo. Es muy original. Ya no es con las típicas cartas de hace tanto de daño, no sé cuánto, sino... Tú tienes esas habilidades, pero tienes que utilizar combinaciones de póker. Es póker, supongo, ¿no? Escalera, todo eso. Está genial, tío. Me recuerda un poquito también a Die in the Dungeon. El de la ranita que pones los dados, ¿sabes? Para poder conseguir esas combinaciones. Igual también un poquito como... Eh... Dice... ¿Cómo era el de los dados, tío? Dice in Dungeons, ¿os acordáis? También es parecido a eso. Está muy bien. Además, el arte es muy lindo. Espero que os haya gustado. Lo tenéis ya disponible en Steam. Y poco más. Deja tu pedazo de like, ¿no? Y vente a Twitch, que lo tienes abajo en la descripción. Estamos en directo, seguro. Chao. Chao.